En esa fecha nosotros vinimos a escalar en Léveres El día de hoy están en la cima dentro de dos días El día de hoy están en la cima dentro de dos días El día de hoy están en la cima dentro de dos días El día de hoy están en la cima dentro de dos días El día de hoy están en la cima dentro de dos días El día de hoy están en la cima dentro de dos días El día de hoy están en la cima dentro de dos días El día de hoy están en la cima dentro de dos días El día de hoy están en la cima dentro de dos días El día de hoy están en la cima dentro de dos días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy están en la cima dentro de dos días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! En la cumbre del Piscis, la esquiva cumbre del Piscis. ¡Gracias! 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 Está un poquito salado, se le fue la mano con la sal, flaco. Mira todo lo que le puso. Demasiada sal, así, ¿no? Red roses too I see them bloom For me and you And I think to myself What a wonderful world Bueno, hace 200 años Argentina fue libre Para festejar En esa fecha Nosotros vinimos a escalar en Everest El día de hoy estar en la cima Dentro de dos días Pero el clima dentro de dos días Va a ser muy malo Así que ahora Tengo un pie En Nepal Y un pie en China Llegamos a la cima de Everest Y seguimos siendo Valiente Peleando Como hace 200 años Un saludo para todos los argentinos Desde la cima del mundo ¡Vamos!